BUENO, PUES, AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO Y VAMOS A RECIBIR AL PRÓXIMO CASO, CON UNA FRASE ANÓNIMA QUE DICE, ALGUNOS DESEAN EN EXCESO LO QUE NO TIENEN, QUE PASEN LOS LITIGANTES. SI YO SIGO VIVIENDO CON ESE APARATO ME VOY A ENFERMAR. DE QUE ME ENFERMO, ME ENFERMO. YO NO ENTIENDO POR QUÉ LE MOLESTA MI FELICIDAD Y MI PLACER. BUENAS TARDES Y BIENVENIDAS. BUENAS TARDES, DOCTORA. NATALIA, ESTÁS DEMANDANDO A MARCELA. DIME QUIÉN ES ELLA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER EL CASO. MIRÉ, DOCTORA, ELLA ES MI EXAMIGA, ACTUAL RUNMEI. YO LA ESTOY DEMANDANDO PORQUE NECESITO QUE ME DEVUELPA 2.000 DÓLARES QUE YO DI DE DEPÓSITO PARA EL APARTAMENTO EN DONDE VIVIMOS AHORITA. SI NO ME LOS PUEDE DEVOLVER, NECESITO QUE SAQUE AL AVERRADO SEXUAL QUE TIENE POR NOVIO Y QUE ESTÁ VIVIENDO BAJO MI MISMO TECHO. DOCTORA, YO LA CONOCÍ A ELLA HACE MÁS DE 4 AÑOS. NOSOTRAS SOMOS PROMOTORAS Y MODELOS EN MIAMI BISH EN RESTAURAN EN LO QUE SALGA. REALIZAMOS UNA AMISTAD Y BUENO, NO FUE BIEN. YO LE PROPUSE, MIRA, PORQUE NO NOS VAMOS A TENER MÁS PAZ, MÁS PRIVACIAD, NOSOTRAS DOS, PORQUE TUVIMOS UNA BUENA AMISTAD. ENTONCES ELLA ACEPTO, EN EL MOMENTO QUE ÍBAMOS A PAGAR EL APARTAMENTO, ELLA NO TENÍA DINERO, PORQUE HABÍAMOS ACORDADO, EL SEÑOR NOS PIDIÓ 2.000 DÓLARES DE DEPÓSITO, AQUÍ YO TENGO EL CONTRATO, DOCTORA. ADEMÁS DE ESO, YO ME COMPROMETÍ CON PAGAR LOS DOS MESES DE RENTA, MÁS ELLA IBA A PAGAR EL DEPÓSITO. MUY GENEROSA DE TU PARTE. GENEROSA, DOCTORA. ¿Y POR QUÉ? ¿POR QUÉ TENÍAS ESA...? TENÍAMOS LA NECESIDAD, DOCTORA, DE VIVIR APARTE Y NOS LLEVÁBAMOS BIEN. OK. ENTONCES, DÉJEME EXPLICARLE ALGO, DOCTORA. NOS MUDAMOS Y TODO IBA PERFECTO. EN EL TRANSCURSO DE LA CONVIVENCIA, ELLA HACE UN VIAJE A VENEZUELA, CONSIGUE UN NOVIO, TIENE UN NOVIO, SE ESCRIBEN... YO TENGO CONOCIMIENTO DEL NOVIO QUE TIENE. OK. SIN EMBARGO, ELLA ME COMENTA DE QUE ELLA LO QUIERE PEDIR. ELLA ES CIUDADANA, ELLA LO QUIERE PEDIR. DOCTORA, YO ME PIENSO CATAR. DÉJAME HABLAR. ELLA LO QUIERE PEDIR, ENTONCES YO LE DIJE, MIRA, CHÉVERE, TRÁELO, PORQUE ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARNOS. RESULTA, DOCTORA, QUE EL DÍA QUE ELLA VA A BUSCAR AL INDIVIDUO AL AEROPUERTO, ESE DÍA CASUALMENTE YO ESTOY LIBRE Y ESTOY DESCANSANDO EN MI CASA. ABRE LA PUERTA, ENTRA ELLA, DOCTORA, USTED NO VA A CREER LO QUE YO VI. ESE HOMBRE HA LLEGADO CON UNA ERECCIÓN, DOCTORA, USTED NO SE PUEDE IMAGINAR EL TAMAÑO. YO LO ATRIBUÍA QUE TENÍAN TIEMPOS SIN VERSE, QUE SE METIERON MANOS, QUE QUERÍAN ESTAR JUNTOS, SIN EMBARGO YO FINGÍ LOCURA Y DIJE, BUENO, VAMOS A VER, SE ACOSTARON A DORMIR. DOCTORA, YO LLEVO UN MES VIENDO PENES LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA. PERO PORQUE EL HOMBRE ANDA CON EL PENE AL AIRE TODO EL TIEMPO. TODO EL DÍA, DOCTORA, TODO EL DÍA. NO ES ASÍ, DOCTORA. PERO ANDA SIN PANTALONES. ÉL ANDA CON UN PANTALÓN QUE CASI YA LO TIENE ESTRELLADO. PERO PORQUE LO ÚNICO QUE USTED MIRA, PORQUE USTED ES UNA ENFERMA. DOCTORA, ESE PENE TIENE VIDA PROPIA. VIDA PROPIA NO, LO QUE PASA ES QUE ELLA ES UNA ENFERMA. DOCTORA, NO, NO SOY NINGUNA ENFERMA. ME TIENE ENFERMA, DOCTORA. MIRE, YO TRAJE UNA EVIDENCIA. YO QUISIERA, POR FAVOR, QUE PRODUCCIÓN SE LAS MUESTRE. PARA QUE USTED VEA EL CALVARIO QUE YO VIVO DE DÍA... PERO ¿QUÉ CALVARIO PUEDES VIVIR TÚ? Y DE NOCHE. PORQUE TU COMPAÑERA DE HABITACIÓN TIENE UN NOVIO QUE TIENE UN PENE GRANDE. NO, ADEMÁS DEL PENE, ELLOS VIVEN EN UNA ETERNA TÍA DÍA Y NOCHE. ¿Y A TÍ QUÉ? DOCTORA, ES QUE ES UNA CHISMOSA. ESE ES EL VERDADERO PROBLEMA. NO, NO ES CHISMOSA. ¿NO SERÁ ENVIDIA, QUE TÚ TIENES UN POQUITO DE ENVIDIA? NO, NO, NO. ¿SERÁ QUE TIENES UN POCO DE ENVIDIA? NO, PARA NADA, DOCTORA. NO, NO. OK, BUENO, DÉJEME VEN LA EVIDENCIA, SEÑOR DIRECTOR. MIRA, DOCTORA. AH, NO ES DE VERDADERO. 11 DE LA MAÑANA. DÍGAME UTE SI ASÍ SE PUEDE DESCANSAR. AH, CHI. OK, SOY ADULTOS, JARCITO EL AMOR. ESE ES TODO EL DÍA. ENTONCES SALE... ¿TODO EL DÍA? ENTONCES SALE TODO EL DÍA. SALEN DE LUNA DE MI EN. PORQUE ES QUE YO VOLTEO PARA ACÁ. 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 Y TÚ CELOSA. NO, PARA NADA, DOCTORA. ESTÁ CELOSA. ESTÁ CELOSA, DOCTORA. OYE, ¿Y TÚ NO TIENES PAREJA? AORITA NO, DOCTORA. AJÁ. DE AHÍ RADICA EL PROBLEMA, ¿NO? OK. NO. BUENO, ¿CÓMO RESPONDES A LA DEMANDA? MIRE, DOCTORA, LA VERDAD ME SIENTO MUY AVERGONZADA POR LO QUE HIZO LO DEL VIDEO DE MI SUPUESTA AMIGA. LA VERDAD, USTEDES PUEDEN VER, DOCTORA, NO HACE NADA, SE LA PASA CHISMOSEANDO. ES LA ÚNICA BOBA QUE SE PARA A ESCUCHAR MENTRAS UNA PAREJA TIENE INTIMIDAD. SEIS DÍAS A LA SEMANA. SEIS DÍAS. Y MI DÍA DE DESCANSO TENGO QUE CALAR NECES CÁRMALO. ES UNA RIDÍCULA. Y MANTIENE RIENDOSE Y HACIENDO COMO CHISTES DE LA CONDICIÓN QUE TIENE MÍ. OYE, ¿PORQUÉ TÚ NO ME EXPLICAS UN POCO LA CONDICIÓN DE TU PAREJA PARA YO ENTENDER? DOCTORA, MIRE, EL TIENE DIABETIS. OK. EL TIENE DIABETIS. YO LO CONOCÍ A ÉL. YO SOY COLOMBIANA. YO TENGO FAMILIA EN VENEZUELA. ÉL ES DE VENEZUELA. YO HICI UN VIAJE PORQUE UNA TÍA ESTABA MUY GRAVE. ENTONCES VIAJÉ. ESTUVE PENDIENTE DE MI TÍA Y EN ESE ENTONCES LO CONOCÍ A ÉL. ÉL SE LLAMA ALEJANDRO. DESDE EL PRIMER MOMENTO ÉL A MÍ ME ENCANTÓ. O SEA, FUE UNA ATRACCIÓN FÍSICA INMEDIATA. SEGUIMOS SALIENDO. ME GUSTÓ MUCHÍSIMO. PERO, DOCTORA, EL DÍA DE LA INTIMIDAD, PUES CLARO, YO HÍ SEMEJANTE MANCANCÁN, PORQUE DE TAMAÑO ESTÁ BIEN, DOCTORA. OK. DOCTORA, NO. CRÉAME QUE ESE DÍA NO FUE ABSOLUTAMENTE, O SEA, NO FUE NADA. FUE MÁS LA EMOCIÓN QUE YO TUVE. MEJOR DICHO, YO LLEGUÉ SÚPER ACHANTADA, MUY TRISTE, DE TODO. BUSQUÉ ALTERNATIVAS PARA QUE LA PASÁRAMOS BIEN EL TIEMPO QUE YO ESTUVIÉ EN VENEZUELA. PROBLEMAS DE ERECCIÓN. SÍ, SÍ, SEÑORA, DOCTORA. OK. EN ESE MOMENTO ÉL NO PODÍA, PERO ERA ABSOLUTAMENTE NADA. YO ME VINE PARA ESTADOS UNIDOS NUEVAMENTE, EMPECÉ A TRABAJAR COMO UN BURRO, DOCTORA, DÍA, NOCHE, MADRUGADA, PORQUE ÉL ME DIJO QUE HABÍA UNA POSIBILIDAD DE QUE ÉL SE HICIERA UNA CIRUGÍA Y LE PODÍAN PONER UN IMPLANTE, PERO EL IMPLANTE ERA FIJO, DOCTORA. ENTONCES, YO TRABAJÉ... PARA MANDARLE PLATA A ÉL PARA QUE SE PUDIERA HACER EL IMPLANTE. PARA QUE ÉL SE PUDIERA HACER ESO. O SEA QUE ÉL TIENE UN IMPLANTE PERMANENTE. SÍ, ÉL TIENE UN IMPLANTE PERMANENTE. O SEA QUE APARTE DEL TAMAÑOTE QUE TIENE, TIENE UNA ERECCIÓN PERMANENTE. SÍ, SEÑORA, PERMANENTE, PERO NO ES QUE ÉL MANTENGA EXITADO, DOCTORA, ES QUE EL IMPLANTE... NO, 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 YO COMPRENDO, YO COMPRENDO, YO TENGO CABEZA, YO COMPRENDO. O SEA, COMPRENDO PERFECTAMENTE. SÍ, DOCTORA, ES QUE YO LE EXPLICO PORQUE ES QUE NATALIA MANTIENE COMO RIENDOSE DE ESO, DOCTORA. YO NO ME RIO, DOCTORA. YO LO QUE NECESITO ES PASO. Y MANTIENE COMO VIENDO EL LADO NEGATIVO, DOCTORA. YO DIGO QUE LO QUE ELA ESTÁ ES CELOSA, ELLA COMO QUE LE TIENE GANAS A ÉL, ÉL TRATA COMO DE SER AMABLE CON ELLA, PERO ES QUE, DOCTORA, EL BAILE PASA UNA TASA DE CAFÉ Y ELLA EN LUGAR DE DECIRLE MUCHAS GRACIAS, ELLA LE MIRA ES ASÍ, ELLA SE LA PASA TOTALMENTE EN PELOTA CON LA S*** POR FUERA, SIN BRASIER, EN CACHETEROS, EN TACONES, SIN MACHILLARO. OK, OK, OK. ¿VINO ALEJANDRO? ¿VINO ALEJANDRO? SÍ, SEÑORA, YO LO TRAJO. OK, VOY A HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA, NO SE VAYAN, CONOCEREMOS ALEJANDRO. ME VEO FORZAR A HACER LA PREGUNTA, PORQUE AQUI EL PROBLEMA NO ES EL IMPLANTE PERMANENTE QUE EL TIENE, AQUI EL PROBLEMA ES EL TAMAÑO DE PENE QUE TIENE EL. ES GRANDE, DOCTORA. AHÍ NO SE VE. NO ME INTERESA, YO NO SE LO ESTOY MIRANDO COMO TÚ, PORQUE TÚ ESTÁS AHÍ, AHÍ, Y YO NO. ALGO PARA QUE SEA PORQUE YO LES MIENTO . Cuando yo fui a vivir a Europa, desde Cuba, desde el nacimiento cubano, terminé en...